Dios le bendiga nuevamente a todos ustedes y le doy la bienvenida a Academia de Experiencia Vivida, según seguimos ofreciendo estos servicios gratuitamente a todos ustedes que han estado viendo los videos, han estado siguiéndonos a través de los videos que ya hemos grabado, una cantidad de sobre 65 videos en los dos idiomas español e inglés. Y estoy grabando este otro video de introducción, el segundo, para ofrecerle a ustedes de la manera que este ministerio va a estar evolucionando y haciendo una transición para ofrecer servicios especializados. Pero antes de yo empezar a hablar de eso, quiero darle un poco de repaso de lo que hemos estado haciendo aquí en Academia de Experiencia Vivida. Saben ustedes que me han ido siguiendo. Hemos estado ofreciendo la gran obra maestra de Dios, Programa de Crecimiento y Desarrollo Espiritual, algo que me tomó dos años de completar en los dos idiomas. Y lo he estado ofreciendo desde que lo terminé y lo corregí. He estado ofreciéndolo gratuitamente desde septiembre y octubre. En ese tiempo comencé a grabar videos complementarios, complementando las tres partes. La parte una que habla y relata la historia de mi vida desde la niñez hasta la juventud, hasta que tengo ese encuentro con Jesús. Y ahí hago un compromiso con Jesús de recibirlo como salvador de mi vida. Luego de hablar de eso, le hago un compromiso a todos aquellos que lean y lleguen hasta allí. Y aquellos que hayan aceptado a Jesucristo como salvador en sus propias vidas, para comprometerme con ellos de ofrecerles los primeros pasos hacia una intimidad y un desarrollo espiritual. Meditando sobre esto, Dios me dio la sabiduría para reflexionar sobre mi propia vida, sobre mis 25 años sirviéndole al Señor. Y de ahí desarrollé lo que ahora he escrito, la segunda y tercera parte, que contiene cinco estudios, los cuales estamos ahora mismo repasando y estamos en el estudio número dos. Y eso fue el resultado de lo que Dios me dio, la sabiduría que Él me dio para ayudar a las personas a comenzar ese desarrollo y crecimiento espiritual. Y ahora mismo me encuentro comenzando a grabar los videos del estudio número dos. Son cinco estudios. Todavía me faltan casi 100 videos para terminar toda esta obra que estoy ofreciendo gratuitamente. Y de la misma manera, por eso he querido ahora mostrarles lo que la gran obra maestra de Dios, cuando usted lo saca y lo printea, así es como se ve. Espero que lo puedan ver para tener una idea que esto es algo que es palpable, que no es algo que estoy prometiendo, que no he hecho. De igual manera, quiero enseñarles aquí en la computadora, así es como se ve la gran obra maestra de Dios en el formato PDF, lo cual necesitará Adobe Reader, ir a Adobe Reader.com, bajar el programa. Esto es gratis. Entonces podrá así bajar los documentos del formato PDF. Y este formato es retext only. Solamente se lee el texto y no ocupa mucho espacio. Porque todo esto son 200 páginas. Por eso lo ofrecí en este formato, para que no le ocupe mucho espacio. Y así, pues, pueda bajar todos los documentos, tenerlo en la computadora. También lo puede bajar a su smartphone y tenerlo allí. Y de la misma manera, Adobe Reader ofrece un app para poder instalarlo en el smartphone y poder abrir los documentos, leerlo en camino hacia el trabajo o en cualquier lugar que usted se encuentre. Y también ofrecí en la parte número 2, en la sección 3, recomendaciones para el estudiante, ofrecí todos los websites y todos los materiales que usted puede buscar en la computadora, buscar por medio del internet y bajar gratis a través de esor.net. Ellos le ofrecen biblias, comentarios, diccionarios gratis que puede bajar a la computadora. De igual manera, su smartphone. Y usar estos instrumentos y estos materiales para estudiar la Palabra de Dios y estudiar la Gran Obra Maestra de Dios. Para todos aquellos que estén interesados en convertirse en estudiantes de por vida de la Palabra de Dios, también usted puede comprar su libro como este diccionario bíblico. Este es el diccionario bíblico con Cecil Holman. Vale de 25 a 29 dólares. Usted también puede ir a Amazon.com y allí lo puede conseguir un poco más barato y se lo envían a su hogar. De igual manera, el comentario bíblico es de Matthew Henry en español. Este vale como algunos 30 dólares, pero es una inversión que vale la pena si usted se ha comprometido con Dios de convertirse en un estudiante de la Palabra de Dios de por vida. Hemos grabado todos estos videos complementando cada parte, cada capítulo, cada sesión y cada bosquejo para así darle una herramienta a todos aquellos que estén estudiando la Palabra de Dios. Si se sientan capacitados, sientan el llamado de comenzar un grupo de estudios para reunirse en un Starbucks, en un Dunkin Donuts. Puede usar estos materiales, puede usar lo que ya está en la computadora, lo que ya se está ofreciendo electrónicamente, estudiar en cualquier lugar con un grupo de personas usando estos materiales, usando los videos como referencia. Según vamos repasando cada bosquejo de la parte 3 de los 5 estudios, puede ir con nosotros, pausar el video, repasar, buscar información y seguir, continuar con el video para comparar sus contestaciones con las contestaciones que le hemos estado ofreciendo a nosotros. Les doy las gracias a todos aquellos de los jóvenes en inglés y de los caballeros y las damas que han compartido conmigo ya en los videos que hemos grabado juntos de la iglesia mía. Les doy gracias a todos ustedes que han compartido con este ministerio y que han sido parte de este ministerio y el pastor me ha dado permiso para grabar algunos videos de los estudios en la iglesia. Espero Dios mediante estar ofreciéndole eso a ustedes y todo esto es como un modelo, como un ejemplo de lo cual pueden ustedes aprender a hacerlo ustedes mismos, mirando los videos, usando los ejemplos que les estamos dando de como nos organizamos, como nos dividimos las partes. Lo mismo ustedes pueden hacer ustedes mismos formando su propio grupo. Todo esto es para darle la oportunidad que usted pueda formar su propio ministerio o su propio grupo de estudio y nada me llenaría más de gozo de saber que todo esto le ha servido para bendecirle y formar el ministerio o grupo de enseñanza. Y este es el propósito de ofrecer todo esto gratis. Me ha tomado dos años en escribir, corregir, ofrecer y luego estos videos ya me han tomado ocho meses y creo que cuando ya termine de grabar los 100 videos más que necesito para terminar toda la obra en español e inglés, creo que se me tomará algún año más. Y como ahora viene el calor, pues no sé cómo voy a tener que ajustarme y poder grabar videos porque usted sabe que si uno pone el aire acondicionado a veces suena un poco duro y no sé cómo eso va a obstruir el sonido de las grabaciones. Se me va a hacer un poquito incómodo en estos meses de verano, pero yo le buscaré la vuelta para seguir grabando y seguir progresando. Y todo esto lo he ofrecido como una ofrenda de amor para todos ustedes, para bendecirles en el nombre de Jesús, porque la palabra siempre me enseñó que lo que hemos recibido gratuitamente, gratuitamente lo ofrezcamos a los demás. Eso es lo que he propuesto hacer en el nombre del Señor y espero seguir lográndolo. Esto siempre seguirá siendo gratis, nunca se le pondrá precio a la palabra de Dios. Creo que esta es la parte más importante y la más fundamental del ser humano, relacionarse con Dios, reconciliarse con Dios, recibir de esa sabiduría que viene de lo alto y llenarse, conectarse por medio del Espíritu Santo, al Espíritu humano, comenzar la renovación del entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y por eso ahora, cuando ya termine estos videos, voy a estar haciendo una transición de este ministerio a ofrecer servicios especializados. Y yo mismo estaré entrenándome y asistiendo a un entrenamiento de seis meses para convertirme en un life coach, o sea, un entrenador, ayudar a las personas que necesiten ayuda especializada y comprometerme con ellos, o sea, formar una relación con las personas que estén interesadas en este servicio para ayudarles a ir transformando su vida para experimentar la vida abundante que Cristo quiere que nosotros vivamos. Y ese es parte de los servicios que estaré ofreciendo, los servicios especializados de entrenamiento, de bregar con las personas que estén interesadas personalmente. Y por supuesto, pues estaré, ya será algo que estaré esperando, ¿verdad?, alguna compensación monetaria por estos servicios especializados que yo mismo esté ofreciendo. Y según yo vaya ayudando a las personas, espero que esas mismas personas que vayan experimentando el triunfo, se interesen en formar parte del servicio para entrenarlos a ellos, para que ellos se conviertan en entrenadores especializados, ayudar a las personas a vivir más abundantemente. Y así sigamos creciendo juntos. Y la razón que nosotros nos vamos a especializar en estos servicios especializados es porque yo creo que el ser humano puede ser dividido en cuatro áreas, las cuatro áreas más importantes, que es la área espiritual, la área mental, la área física del cuerpo y la área financiera. Y creo que si hemos de experimentar la vida abundante que Cristo nos vino a dar, tenemos que balancear toda esta área de nuestro ser para realmente experimentar esa vida abundante. Y en eso nos iremos concentrando según hagamos esta transición para ofrecerle estos servicios especializados. Eso hemos dividido el ser en esas cuatro áreas principales, la espiritual, la mental, la física y la financiera o económica. Y en esta área, la primera área espiritual es la que hemos estado ocupándonos de ayudar a todos ustedes gratuitamente para volver a entrar en relación, ayudarlos a entrar en esos primeros pasos de desarrollo y crecimiento espiritual, algo que hemos estado ofreciendo gratis y siempre será ofrecido gratis como fundamento y siempre será el fundamento de estos servicios porque la palabra me enseña en Proverbios cómo caminarán dos si no se pusieran de acuerdo. Eso es para nosotros caminar y ponernos de acuerdo, tenemos que estar de acuerdo en nuestra creencia espiritual del ser supremo, de nuestro Padre Celestial y su Hijo Amado, lo cual dio su vida por nosotros y comenzar de ahí a edificar entonces el resto de nuestra vida para balancear el resto de nuestro ser. Ya nos hemos estado ocupando en la área espiritual, luego estaremos de la área espiritual, también hemos estado ocupándonos a entrar en la área mental porque Pablo nos enseñó que no nos conformemos a este mundo sino que fuéramos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar la buena voluntad agradable y perfecta. Y esa buena voluntad es la que estamos comenzando a aprender a discernir entre el bien y el mal. Y según vamos disiniendo el bien y vamos practicando el bien, experimentando el bien, vamos a ir balanceando todas las áreas del ser hasta que balanceamos todo nuestro ser y comenzamos a vivir abundantemente como Cristo quiere. El Señor dijo, el diablo ha venido para matar, robar y destruir, mas yo he venido a daros vida y dárselas más abundantemente. Esa vida abundante es la que nosotros queremos ir descubriendo en este ministerio y así comenzando a ofrecer servicios especializados para ayudar a las personas a ir descubriendo también cuáles son aquellas cosas que necesitamos poner en orden en nuestra vida para entonces balancear todo nuestro ser y experimentar la vida abundante. Luego, después de la área mental, voy a estar especializándome en la área física. Esa área física tiene que ver con la nutrición, el peso, el ejercicio, la dieta y todo eso. Yo iré ofreciendo artículos de gratis en el website, lifeexperienceacademy.com lifeexperienceacademy.com, ahí es donde yo tendré, ya tengo el web blog, donde estaré haciendo estos comentarios, buscando artículos que tienen que ver con toda esta área del ser. Ahí estarán publicados gratuitamente para informar a las personas de aquellas cosas y aquellos avances, aquellos productos, cosas que están saliendo al mercado para ayudar a las personas a balancear esa parte del ser. Y eso es lo que estaremos ofreciendo en el web blog, en lifeexperienceacademy.com. Y de esa misma manera, estaré también revisando productos que puedan ayudar a la persona en esa área donde necesita ayuda. Productos especializados, servicios especializados. Estaremos revisando todo eso de una manera honesta, sincera, para que las personas tengan la información disponible y puedan tomar una buena decisión que pueda ayudar a balancear su vida. Y después de lo físico, estaremos hablando y aconsejando acerca de la área financiera, que es la más que nos afecta. Y hemos incluido esta en las cuatro partes del ser, porque la área financiera afecta a lo espiritual, afecta a lo mental y afecta a lo físico. Por eso necesitamos también balancear la área financiera, que es lo que nos dará el sustento para entonces nosotros poder vivir más abundantemente. Y en esa área financiera, estaré hablando también, estaremos ofreciendo, yo personalmente, revisiones de algunos de los libros más famosos que han escrito estos autores para ayudar a las personas a descubrir el triunfo. Y este libro es en inglés, de Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Yo sé que está traducido al español, todavía no lo he comprado, pero lo estaré comprando. Me he familiarizado muy bien con las enseñanzas de Napoleon Hill y con las enseñanzas que él tiene de la ley del triunfo, de los losos de sucesos. Y me he familiarizado bien con ella. He comenzado a aplicar estas mismas leyes y estas mismas enseñanzas a mi propia vida para yo también seguir descubriendo y viviendo más abundantemente. Y poder entonces aplicar esas mismas enseñanzas a mi propia vida y compartirlas con aquellos que estén ayudando en aquellos servicios especializados. Y estaré revisando libros como este, como el de Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Lo conseguiré en español, lo leeré, me familiarizaré bien en él en español para poder así ofrecer esa revisión por medio de video, por medio de estudio especializado con las personas que estén interesadas en recibir este servicio. Y además, estos mismos servicios se los estaré ofreciendo a aquellos que estén interesados en convertirse en entrenadores para ayudar a otras personas a vivir más abundantemente. Esto será parte de lo que estaré desarrollando, un currículum, para preparar a todos aquellos que estén interesados a ayudar a otras personas a comenzar a vivir más abundantemente, a ayudarlos en cualquiera de estas áreas que necesiten ayuda, tener un fundamento básico para poder ofrecer y dirigir a esa persona para balancear su vida en esa área, hasta que pueda balancear toda la área y descubrir la vida abundante que Cristo vino a darnos. Y estaré también repasando este librito, lo repasaré en inglés, buscaré este librito en español, no sé si lo tienen todavía, que lo escribió Wallace D. Wattles, que en inglés se titula La Ciencia Science of Getting Rich, La Ciencia de Ser Rico. Y ahí, pues, muchos entrenadores han descubierto muchos principios, yo he descubierto muchas cosas lindas que escribió este autor y estaré tratando de conseguir ese libro en español para ofrecerlo también porque todos estos autores tienen algo a qué contribuir a nuestras propias vidas. Y ese es el deseo de todos nosotros que servimos a la humanidad, de poder ofrecer las experiencias, los principios, la sabiduría que hemos descubierto que ha funcionado en nuestras propias vidas y nos ha llevado a triunfar en áreas de la vida, especializándonos en alguna de esas áreas, para compartirla con ustedes, que ustedes comiencen también a descubrir el triunfo, a descubrir una vida balanceada en todas las áreas del ser. También estaré consiguiendo este libro de Robert Kiyosaki, Financial IQ, lo estaré revisando en inglés, también buscaré este libro en español para revisarlo en español también, porque Robert Kiyosaki es el autor de Rich Dad and Poor Dad, Mi Padre Rico y Mi Padre Pobre, y él ofrece mucha información financiera que tú no lo vas a aprender en las escuelas ni en las universidades. Estas son cosas que él le enseñaron a él según él crecía, y ahora él las está enseñando para educarnos financieramente y ayudarnos a producir el cash flow, él le llama cash flow, el fluir de tu dinero. Y él te enseña a cómo hacer que tu dinero siga creciendo y siga fluyendo y se siga multiplicando. Y enseña muchos principios que yo he adoptado en mi propia vida y los seguiré adoptando hasta que logre yo también lograr esa vida abundante en la área de la fianza. Y según yo voy descubriendo estas cosas en mi propia vida, las iré compartiendo para que ustedes también se beneficien de ellas. Tengo otros, muchos otros libros que estaré ofreciendo, revisiones, libros que he leído, que me he familiarizado bien con ellos, que he entendido la esencia de lo que el autor comunicó, y he extraído lo que yo le llamo croquetas de oro. En inglés se llaman golden nuggets. No sé si lo estoy traduciendo bien, pero es, por ejemplo, lo que estamos viendo los shows en Discovery, y estos shows que esta gente que va en Alaska a buscar el oro y se meten debajo del agua y están buscando el oro. También hay otros programas que son muy populares en Alaska donde ellos van y minan los embanques o por donde pasaban los ríos que ya están debajo de la tierra, sacan la tierra y ahí empiezan a escarbar para extraer el oro de la tierra. Pues este mismo concepto es lo que cada uno de nosotros tenemos que desarrollar y la mentalidad que tenemos que desarrollar para cuando leemos uno de estos libros poder minar, minar lo que el autor le está ofreciendo, esa mina de oro, de sabiduría y conocimiento que él tiene, sacar de esa mina aquellas croquetas de oro, aquellos pedazos de oro que nos ayudarán a nosotros a aplicar a nuestra propia vida para enriquecer nuestra vida. Y ese es el propósito de todos los autores, ese es el propósito de todos estos libros que nos ayudan a experimentar el triunfo. Es que tenemos que ir con una actitud positiva, una mente abierta, y de escarbar y encontrar todas esas croquetas de oro, sacarlas para afuera y esas son las que nos harán ricos en nuestras vidas y lo que enriquecerán nuestras vidas. Y todo esto es lo que estaremos ofreciendo según hagamos esta transición para ofrecer estos servicios especializados. Ya he repasado lo que ofreceré acerca de la revisión del libro, la revisión de algunos productos que le ayuden a ustedes, al consumidor. Estaremos ofreciendo servicios especializados para entrenar y bregar con las personas de uno a uno por medio de llamadas, por medio de mensajes electrónicos por el internet, por medio de cosas que estaremos preparando para ir dirigiendo a la persona a estos diferentes libros y a estas diferentes fuentes de información que les ayudará entonces a extraer de ahí todas aquellas cosas que le beneficien a la persona para ayudarlos entonces a organizar todo este conocimiento. Como dijo Napoleón Hill, él dijo, ustedes han oído que la educación es poder, que información o educación es poder, pero él dice, es un poder potencial, porque nada vale que tú tengas toda esta información, todo este conocimiento, pero no hagas nada con él. Entonces, ¿de qué vale tú conocer igual la palabra de Dios, la Biblia, pero no la pones en práctica para experimentarla en tu propia vida? De igual manera, ¿de qué vale tú llenarte de todos estos conocimientos, de todos estos autores, pero que tú no extraigas de ahí la esencia de aquellas cosas que te pueden ayudar a ti? Entonces, Napoleón Hill dice que el conocimiento es poder, solo cuando tú tomas todo el conocimiento, tú lo organizas uno y lo pones de una forma ordenada, inteligentemente, hacia lograr un propósito, y hasta que tú logras ese propósito por medio de ese conocimiento que tú vas adquiriendo, ahí es cuando se convierte en poder para tu vida, y ahí es cuando te llevará el triunfo. Tiene sentido, ¿verdad? Para mí tiene todo el sentido de la vida, porque eso es precisamente lo que yo he estado haciendo cuando organicé la gran obra maestra de Dios, cuando Dios me dio la sabiduría de cómo organizarlo, de cómo dividirlo primero en capítulo, la parte 1, la segunda parte en secciones, y la tercera parte en bosquejo, dándole la oportunidad a todas las personas que fueran estudiando de ir añadiendo su propia información y sus propios conocimientos a ese bosquejo para que el bosquejo de ellos, lo que yo les ofrezco es básico, que lo vayan expandiendo de acuerdo a sus propios encuentros, sus propios conocimientos. Yo siempre he dicho que para mí la fe y el conocimiento de Dios es como un rompecabezas. Yo le llamo el gran rompecabezas de la fe. Pablo nos enseñó que cada uno de nosotros hemos recibido una medida de fe. Cada uno de nosotros tenemos un nivel de fe que Cristo nos dio. Unos tenemos más poco, otros tenemos un poco más y otros tienen un poco más. Y yo he creído por medio de la palabra que cada uno de nosotros hemos recibido la fe para ir llenando esa porción, esa medida que Dios nos ha dado a cada uno, ir llenándola a través de nuestros propios esfuerzos, colaborando con Dios, con el Espíritu Santo, guiándonos a toda verdad y a toda justicia, y llenando esa medida hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo. Y ese es el propósito de lo que los autores de la Biblia quisieron ofrecerle a los hermanos, lo que todos nosotros que estamos sirviendo en ministerio acá afuera queremos ofrecerle a ustedes, para que vayan llenando esa porción y esa medida de fe que Dios le ha dado a cada uno. Ahí incluye los talentos, las habilidades y los dones que Dios te ha dado. Y solamente los irás descubriendo si los pones en práctica, si te propones a descubrir todas aquellas cosas que Dios tiene. La palabra de Dios en Efesios capítulo 2.10, uno de mis pasajes favoritos, dice que somos hechuras suyas, creados para buenas obras, aquellas que Dios preparó de antemano para que caminemos en ellas. ¿Cómo iremos descubriendo aquellas cosas que preparó de antemano para que caminemos en ellas si no nos dedicamos a estudiar, a escudriñar, a ir buscando todas aquellas cosas que están a nuestra disposición, que Dios está trayendo a través de la fe, atrayéndolas a nosotros para que nosotros las apropiemos a nuestra propia vida. Las organicemos y vayamos poniéndolas en orden para que vayan ayudándonos a ir balanceando todas las áreas de nuestro ser, la área espiritual, la área mental, la área física y la área financiera. Y así ir descubriendo esa vida abundante que Cristo nos quiere dar. Yo espero que todo esto le haya sido de ayuda a todos ustedes, que los anime a unirse a este ministerio, a seguir aprovechando todo esto gratis que les he ofrecido aquí en Academia de Experiencia Vivida, todos los materiales de la gran obra Maestra de Dios que se han ofrecido gratuitamente, que sigan beneficiándose de todo ello, que me escriban, que me dejen mensajes, porque eso me animará a mí y animará a todos aquellos que han compartido conmigo en grupo para seguir esforzándonos, dándonos de nuestro tiempo gratuitamente para bendecirles a ustedes. Y de ahí espero que aquellos que estén interesados en alguno de estos servicios especializados, de entrenamiento, de la revisión de libros, y aquellos que quieran conseguir información para poder ir balanceando aquellas partes del ser hasta descubrir la vida abundante, que se unan a nosotros, que visiten a lifeexperienceacademy.com, mi weblog a donde iré poniendo información, iré publicando artículos que le ayudarán a ustedes a seguir balanceando aquellas áreas que necesitan ayuda. Espero que lean en la descripción de este video, ahí están los correos electrónicos para poder comunicarse conmigo, y también está la información a donde estamos en Facebook, en el grupo de estudio Academia de Experiencia Vivida, a donde se pueden unir con aquellos que estén estudiando la palabra de Dios, allí pueden poner comentarios, preguntas, compartir experiencias para edificar aquellos que también estén estudiando como ustedes. Y allí en ese lugar podremos encontrarnos, podemos bendecirnos los unos a los otros, y podamos crecer juntos para experimentar esa vida abundante que Cristo nos vino a dar. Dios les bendiga y hasta la próxima.